Hola, muy buenas mis seguidores, bienvenidos a mi canal Cocinando con Vascones. Bueno, vamos a preparar por partes. Aquí tenemos una colita de merluza que la hemos cocido, la hemos quitado las espinas y la hemos desmenuzado. Aquí tenemos huevo picado, cocido, dos. Y aquí tenemos una vinagreta que hemos hecho con pimiento rojo, pimiento verde, pepinillos de esos de encurtido, aceitunas de encurtido de esas y cebolletas también de encurtido. Y hemos cogido, hemos echado un poquito de sal, vinagre y aceite. Y ahí hemos hecho, y un poquito de agua, y ahí hemos hecho una vinagreta. Bueno, pues ahora os voy a explicar, vamos por partes, lo que vamos a hacer. Aquí tengo un huevo cocido. Y aquí tenemos medio aguacate, mirad que pinta más buena tiene este aguacate. Le vamos a sacar de la carne. Y os voy a explicar lo que vamos a hacer con el aguacate. Vamos a echar al bol. Veis a ver lo que vamos a hacer con este aguacate. Bueno, ya me lavé las manos, y para hacerlo, y le vamos a hacer una mayonesa diferente. Venga, cogemos el huevo y el aguacate. Y lo vamos a triturar. A ver, quiero que lo veáis. A ver. Así. Venga, el huevo y el aguacate. Lo vamos a hacer con la mayonesa distinta. Vamos a echarle un poquito de aceite. De oliva virgen extra. Así, pero poco. Así. Y un poquito de sal. Y lo vamos a batir. Venga. Esta es una mayonesa a mi manera, de aguacate. ¿Ves? Con el huevo. Esto es todo para acompañar. Vamos a echarle un poquitín más de aceite. Vais a ver que buena nos va a salir, ¿eh? Venga. Aquí así, a poco a poco. Y ahora le vamos a echarle un poquitín de vinagre. Aquí dice el repín de vinagre. Y lo batimos ahí. Para hacer esta mayonesa de aguacate. Que es un acompañamiento muy bueno para esto que vamos a hacer. Venga. Esta vez lo bueno nos va a salir. Esta mayonesa está muy rica. Bueno. A ver. A ver. Vamos a sacarlo todo. Vamos a coger una cuchara limpia. Venga. Y nos va a salir una mayonesa de aguacate. Espectacular. ¿Eh? Venga. Ahí. Mirad que buena pinta. La vamos a poner luego acompañada por encima. Bueno. O en nuestro plato mejor. Bueno. Aquí tenemos la vinagreta hasta que habíamos hecho. Una cuchara. Y se lo vamos agregando. Así por encima. Esto es mejor que lo hagáis de un día para otro, ¿eh? Yo lo... Esto es para mañana. Lo hacemos así. Para mañana. Va a estar buenísimo. Coge todos los gustos. Coge todos los gustos. Así. Voy a preguntar a la chica. ¿Y cómo se hace una chica? La que me vendiera la merluza. Pues aquí lo tienes. Venga. Esto está buenísimo. Ahí. Lo vamos a echar todo. Así. Y esto lo puede comer todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo que... Que esto no encuadra. Venga. Ahí. Así. Lo echamos todo. Y lo vamos a mezclar bien. Ahí. Y le vamos a agregar... El huevo. El huevo picado. Todo. Todo el huevito picado y todo. Y esto hay que dejarlo de un día para otro. Para que coja todos los sabores. Esto es un plato muy, muy bueno. Y para adelante, que para primer plato. Que lo tengo en el canal. El gazpacho. Un gazpachito. Que le podéis hacer. Y queda de categoría. Mirad. Así. Ahí. Mirad que buena pinta queda. Esta merluza a la vinagreta, ¿eh? Ahí la tenemos. Así. Que coja todos los sabores y todo. Mirad. Qué pinta más buena, ¿eh? Una merluza a la vinagreta. Eso por un lado. Ahora os voy a enseñar en un platito. Cómo nos ha quedado. Nuestra mayonesa. Y lo vamos a poner. Para que lo veáis. Un poquito. Para que lo veáis. Y lo voy a probar, ¿eh? Mirad que mayonesa de aguacate. Ahí. Os pongo un poco. Mirad. Mirad que mayonesa de aguacate. Y ahora. Voy a coger una cucharita pequeña para probar la mayonesa de aguacate. Venga. Riquísima. Riquísima esta mayonesa de aguacate. Pues mirad. Con esta mayonesa de aguacate. Cuando os echéis en el plato. Esto. Le echáis la mayonesa de aguacate. Para comerlo. Pues nada. Aquí tenéis. ¿Eh? Que esto es un plato muy sencillo. Solo es cocer la merluza. Desmenuzar la. Picar cebolla. Bueno. Yo he cogido cebolletas. Esas en vinagre. Pepinillos. Aceitunas. Pimiento rojo. Pimiento verde. Aceite. Vinagre y sal. Y un poquito de agua. Y nada. Todo eso lo he mezclado. Y taca taca. Ya tenemos la peliduca de mañana. Con él. Con la mayonesa de aguacate. Que aquí la tenéis. Rica, rica. Probarla. Hacer esta mayonesa de aguacate. Que ya veréis que buena está. Y no lleva casi nada. Casi nada. De aceite. Venga. Con esta mayonesa de aguacate. Y esta merluza. Tan rica. A la finaleta. Me despido. Dándo las gracias a todos mis seguidores. Y hasta la próxima. Chao.